Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal para servirles aquí en el camino a una junta. Hablando sobre la educación. Este... A veces nosotros como padres, ya lo habíamos tocado en un tema, pero quiero mencionar algo. A veces como nosotros como padres, decimos, bueno voy a educar a mis hijos con amor y les voy a dar todo. Entonces nos damos cuenta que la vida está rodeada de tantas cosas impresionantes. Tenemos el mal, el Yetzirah Ra, acosando a nuestros hijos y a nosotros y al mundo entero. Vivimos en el planeta acosador por el Yetzirah Ra. ¿A qué se refiere? Que por todos lados está pervertido. Y ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Las cosas malas las ponen públicas como si fueran naturales. Las cosas perversas son naturales. Y las vemos en el cine, y las vemos en las publicidades, y en las publicaciones. Y las vemos en la calle, y las vemos en todos lados, en las revistas. Y todo es normal, normal. Lo vemos como si fuera parte de la vida y parte de la esencia. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacerle ver a nuestros hijos que eso no es el bien? Señores, está escrito, Hashem, dame sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Dame sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo está tan... Estamos tan acostumbrados a ver todas las cosas que nos rodean como algo bueno. Y estamos equivocados. A veces crecemos, o los niños crecen en un ambiente hostil, o en un ambiente de gritos, y ellos creen que eso es normal. Ellos creen que eso es normal. Tenemos que tener cuidado. ¿Y para qué? O sea, ¿cómo podemos saber? La Torah nos educa. Nuestros patriarcas nos educan. El pirqué a vos nos educa. El tratado de nuestros padres nos educan. No podemos, así como magia, saber que es bueno y malo. Aunque el instinto siempre nos va a decir, eso está incorrecto. Cuando tu instinto tiene una cosita que te dice, eso no está bien, quiere decir que no es correcto. Si ya tu Neshama o algo adentro te dice, por ahí no es, haz caso, haz caso. Amigos, vivimos en un mundo donde vamos contracorriente. Vamos contracorriente. Y debemos tener cuidado. Entonces sí es importante educarnos. Sí es importante abrir los ojos. Y estar alertas a todo lo que nos rodea. ¿Y con quiénes se llevan nuestros hijos? Desde la infancia. A veces podemos decir, ay, no pasa nada. Es solamente un niño. Cuidado, cuidado. Hay focos rojos. Esos foquitos rojos no los descuidemos. Pongamos atención. Pongamos atención. Así es, amigos. Su amiga, Shirley Dovin Rosenthal, para servirles. Desde la Ciudad de México, en el tráfico. Qué bonita es México. México. México lindo y querido. Los quiero.